¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Youtubero Maníacos? Bueno, pues la hemos regado, ¿eh? La hemos regado porque no tenemos para poder pagar la fiesta. Entonces habría que trabajar y perder stats a full. Hay que perder stats a full. Va a perder aquí hasta 15, yo creo. Al menos hasta que pueda obtener diarios, ingresos diarios. Aquí tengo que sacar 500. Es trabajando nada más. Café, pavo. Hablar con el link. ¿Con cuánto necesitamos? Mira, necesitamos... Para tener 210 selles. Ya tú ves. Necesitamos 700 euros. Para grabar. Ah, listo. No hay más. Es muchísima pérdida de stats, ¿eh? No quiero ni ver. Me va a doler, gente. Me va a doler. Ok. Podríamos... Podríamos irlo reduciendo, yo creo. Entrenando. Entrenando. ¿Qué tal? ¿Ahí nos ponemos a enamorar? No puedo. Bueno, habría que entrenar, entonces. Esto. Le llegamos al 18, yo creo. Le damos otros 200. Me parece que junten los 700 que en esto. Un besito. Pe College. Te perdí. ¡Vamos! Por eso el 50% creo que ya me suben la mura Al 51% ya entreno normal Esto es lo de menos, esto lo subo rápido Me bajen la fuerza natural Me interesa ser esta audición Me interesa ser esta audición Lo que más me sube Lo que más me sube Lo que más me sube La fuerza natural Me interesa la fuerza natural Me despedida Me interesa Esto lo subo en un par de días. Lo que me interesa ahora es la utilidad. Tengo que mantenerlo en 9. Al menos que no baje tanto. Esta parte va a ser difícil. Necesitamos si o si al dinero. La parte tediosa dentro. La parte tediosa dentro. Descubitamos. 700. No puedo creerlo. ¿Por qué me lo gasté? El black. Nada me queda una vez. No puedo creerlo. 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 voy a hacer una pequeña pausa gente bueno pues veamos supone que ya tenemos ahora ya nada más tendríamos que hacer unos anuncios para poder tener dinero y ahora si volver a entrenar hasta tener todo al 4 8, 19 y al 8, 9 vale necesitamos 150 day ex hay que entrenar hay que entrenar esto va a ser terrible me gustaría hacerle un regalo pero realmente no puedo para tener ganancias diarias vamos a tener que hacerlo hacer una pista para perder perder significación mejor no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perdíme un palacio. Bueno, me he hablado. ¿Qué podríamos? ¿50? Una estrella. Una estrella. Luego seguirían 1300 estrellas. Tengo que echarme otra de estas y otra de estas. Voy a hacerlo ya. Estoy perdiendo estadísticas. Está él ya después. Ya después voy a poder recuperar. Al menos. Una estrella diaria. 10 estrellas. ahora si podría yo entrenar a full que me vayan dando estrellas que tenga residuos de estrellas no se duele al menos así que ya estamos enamorados voy a hacer un corte aquí gente porque esto va a ser terriblemente aburrido hasta que tengamos las estadísticas cortamos un momento ya tenemos el dinero y fama para poder mejorar esto en dólares y no sé cuándo es esto aquí a ver guardo hilo y no sé cuántas estrellas pero ahora sí ya me la puedo pasar entrenando y no debería de haber que no no así que a recuperar los estrellas seguimos en 43 de moral así que la moral está pero baja pero lo mejor era hacer un 3,4,5 así que está yendo el buco de enamorarme ya tenemos espaldiza así los puntos perdimos voy a hacer una pausa y vuelvo cuando ya tenga más de bueno gente bueno ya que nos hace al menos 3 de fuerza y vamos a entrenar el día de hoy a ver si llegamos a grabarnos espero que la película me vea creo Lo bueno es que ya al menos pudimos solventar el tema, la pérdida ya queda atrás, al menos cada diámetro, 20 estrellas en algún momento ya que ya las tuvieras para poder. Lo que quiero ahora es cerrar mi match, pero va a ser difícil, va a ser difícil porque ya estábamos en mi juego, que no tiramos de magia, va a ser difícil. La verdad es que me está costando. Espero que se pueda lograr sacar el 17 aquí. Ya no se dice. Ahora voy a ir al gimnasio y es lo que he estado haciendo, pelear con él. Es lo que no estuve haciendo, pelear con él, para tener esto. Con esto me dan punto. Vamos. Vamos. Todo lo de bebida. Es lo que he estado haciendo, así como me he estado manteniendo. Pura bebida energética. Pura bebida energética. Música 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 Ya podríamos hacer la tele, fama y dinero, pero cada que lo hago son 6. Ahora mismo lo que más me intento. Por ahora sería con tu bar, ¿no? Teniendo el primer combate. Y yo creo que ahora mismo... Voy a llegar aquí al 3. A ver si puedo llegar al 8. Solvente lo que pierdo en este día. Llegamos al 17. Ya nos vamos al combate. Grabamos una... Al combate, gente. Espero... Sacar... Lo que pierdo al menos. Espera, estoy perdido. Ok, vale luego. Eh, eh, bien. En este día tenemos... La comida es un problema ahora. No sé. Pero ya estamos cerca, tío. Ah. Un 90 está bien. 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 Tiene más. Tiene 17. Tiene esto. Hacen la puerta. Vaya, estoy ya con él. ¿Se puede? No, no. Creo que ya en el siguiente será agente. Así logramos solventar este problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me costó, pero se recuperó. Voy a meterle un poquito más. Vamos a grabar para tener las estrellas. Voy a costar media barra. Vamos al izquierdo. Puedo. Tiene esta. Todo eso. Tiene esta. Tiene que hacer. Tiene que hacer. Tiene que hacer. Ya está. Tiene que hacer. Podríamos hacerla. Vamos a probar. Ah, ok, esto es luta. Ok, no es cierto, me interesa. Ya recuerdo, es verdad, aquí es lo mejor para poder hacer esto, es verdad. Creo que sí. Es que si no lo hago bien, ya le calculo chido, pierdo. No puedo llegar hasta el 4. Si no lo hago bien. ¿Estamos en la pista? ¡Todo bien! Vamos a ver que si lleguemos. Solo veo como baja mi energía. Lo bueno es que tengo igual el buffo, eh. Tengo menos del 30% de la vida. Y me veo más fuerte. Mira lo demás, yo creo que ya no, eh. Voy a recoger el premio. Entonces, Ellers. Me falta, eh. Habría que curarnos, gente. Lo dejamos por aquí. Continuamos en el siguiente con más. Ya vimos que es donde grabar la película. Ahí es. Gente, si les ha gustado, hay que aquí abajo, por favor. Gracias. Gracias.